Yo, es Buzzi, para Guadilla Zona, desde Mar del Plata, Argentina, Rapoetas Crew, ok? Yo, desde Rapoetas Crew es lo que represento, y estoy agradecido por cada momento Por eso es que sigo y lo hago tan contento, porque yo el oro lo convertí en tiempo Hice una situación inversa, mientras escuchaba a las personas que conversan Decían que el tiempo es algo universal, y que no puede pararle nadie por la fuerza Todo era la inercia, era un momento comprendido por la ciencia Lo dejaron en evidencia, que yo lo puse pausa con mi presencia Quise ponerle un stop y darle play, decirle al DJ que le ponga algún delay Que le ponga ese rever y que suene el eco El tiempo hoy era perfecto, y fui con el diablo a conversar Donde habitaba el mal, y Dios no me quería escuchar Entonces hice un negocio y le di mi alma, a cambio de tener todos mis años en calma Mis sueños en mi almohada, se quedaron hace un tiempo y yo no dije nada Esas personas querían volar cualadas, pero sus sueños no se lograban Hoy me cago en la envidia, estoy agradecido a mis amigos, mi familia Dedicado a mi abuelo que sé que me escucha desde arriba Cada palabra y cada rima, esos envidiosos que saben de esto No saben que es hacerlo con un bajo presupuesto Solo saben criticarte por las redes como unos pendejos Solo te dicen pretextos, que sos malo por esto y por aquello Que hiciste esto, que no quieren decir lo que siento Yo rapeo en este momento, y me chupan un huevo los que dicen que no lo siento Yo hago mi música, es la forma de vivir en esta acústica Voy a hacerlo de momento, porque sé que algún día todo el talento ya se pudrirá